San Pedro Perula Pan te invita a su sexto festival de la tilapia y que estará pronto a realizarse en los próximos días en el cantón San Agustín, donde podrá degustar las preparaciones más tradicionales e innovadoras de la tilapia. Entre la variedad de platillos que podremos encontrar está la tilapia frita, la tilapia asada, también los deliciosos ceviches. Las sopas no pueden faltar. Y esta ocasión también podrá degustar de una deliciosa pizza a base de tilapia. Los comerciantes locales se encuentran listos para ofrecer sus deliciosas creaciones provenientes del lago de Ilopango. Pues este festival de tilapia tendrá muchísimas sorpresas, habrá una variedad grande de diferentes platillos elaborados todos a base de tilapia. Este pescadito que aquí se produce mucho en el cantón San Agustín, también los turistas también pueden llevar tilapia viva, porque vamos a tener también los señores emprendedores de viveros que van a estar vendiendo tilapia. Este podemos tener, pueden encontrar paseos en lancha, paseos en kayak, pueden visitar los viveros y pueden probar diferentes platillos desde pupusa de tilapia, tacos de tilapia, pizza de tilapia, hamburguesa de tilapia, tilapia asada, tilapia frita, mariscada, las famosas pescaditas que también tenemos acá. En fin, un montón de variedades de comida que es originalmente hecha acá en nuestro cantón San Agustín del distrito de San Pedro de Perulapán. Por lo tanto, hago esa invitación para que todos los salvadoreños, los hermanos de la diáspora, todos los turistas extranjeros, todos los ciudadanos de Cuscatlán Norte, los invito a que nos acompañen en este sexto festival de la tilapia que se estará desarrollando acá en el cantón San Agustín del distrito de San Pedro de Perulapán. Estamos trabajando de la mano directamente con los emprendedores, como municipalidad apoyando a emprendedores para poder desarrollar la economía local. Estamos trabajando también de la mano con nuestras instituciones de turismo, con nuestro presidente Nayib Bukele, para que la gente conozca y que puedan vivir este ambiente de seguridad que ahora tiene El Salvador y así puedan conocer todas estas joyas que estaban escondidas. Durante la jornada se podrá disfrutar de música en vivo, esto a cargo de artistas locales. También actividades recreativas, como concursos y otras más para toda la familia. Los paseos en lancha también estarán a su disposición, para que pueda disfrutar de un recorrido por el lago de Ilopango. Este tipo de festivales apuntan a fortalecer este sector económico de la zona, generar más empleos e impulsar el comercio local, para elevar el nivel de vida de las comunidades. Así que le invitamos a participar y consumir los productos de nuestros comercios locales. Próximamente se estará dando a conocer la nueva fecha para la celebración. Le invitamos a que esté pendiente de las redes sociales. Para este es El Salvador, Flor Velásquez.